Mario Mactas, Momentos, aquí en Ecomedios. Hola, ¿cómo están? Es un gusto, ciertamente. Una innovación en materia de talleres literarios. Han visto que muchísimas personas van a talleres literarios. Ignoro, no me atrevo a pronunciarme en este momento, si uno es un escritor porque sí, porque tiene un don, un arte con el que ha nacido consigo y puede aflorar o no en algún momento de la vida o algo que se puede aprender. Como son numerosos los que concurren a los talleres literarios, es probable que piensan que sí, que se puede aprender a ser un escritor. Pero como innovación se ha puesto en boga, particularmente en Francia y en España, incluir en los talleres literarios un fin de semana con su escritor predilecto. Te gusta Paul Oster, es un ejemplo, todavía no ha cedido a esos cantos de sirena, porque Paul Oster es un escritor triunfante. No, no puede, no lo necesitará probablemente, pero escritores de moda en países donde se lee bastante intensamente ofrecen como talleres literarios agregá un poco más, como un extra, y tenés un fin de semana con tu escritora, con tu escritor predilecto para desayunar, para pasear, para charlar, para hacer preguntas, cimentar una amistad. De manera que no sólo los escritores son en alguna medida estrellas, sino también estrellas apetecidas que como cualquier fan quieren aproximarse a su ídolo.